Pasión y Pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 11 Dolor Cenagoso 1 de junio de 1948 El sol brillaba y le envié una copia de una poesía a Jim 2 de junio El polvo de las palabras es engorroso Jim 3 de junio Jim me dio un pequeño ignario encuadernado en piel con una inscripción en la cubierta A Betty Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento Hablando con Salmos, dando siempre gracias Primera de Corintios 14-15 Efesios 5, 19 y 20 Jim 4 de junio Terriblemente difícil de estudiar No podía dormir No podía desayunar mucho El 5 de junio Jim escribió estas líneas Oh Señor, contra este cúmulo de sentimientos enredados y espumiantes Pasiones apaleadoras, anhelos menguantes, dolor cenagoso de hombre interno Levanta las paredes de pedernal del cual tu hijo estaba hecho Sí, edifica en mí los contrafuertes bastiones de la fe Para resistir la resaca de la marea espiritual Y permite que soporte este ataque tardío Oro en el nombre de Jesús Oro en el nombre de Jesús Oro en el nombre de Jesús Oro en el nombre de Jesús